¿Qué es la respuesta de la 3? ¿La respuesta de la 3? La respuesta de la 3, Dios mío, ¿dónde está la respuesta de la 3? ¿Qué ventajas? Que nos comprendemos más, nos entendemos más. Esas son las ventajas. ¿Ya? Niños, entonces hoy día hemos aprendido... Silent Please. Hoy día hemos aprendido lo que es avalorar las culturas de otros países, de otros mundos, de otros lugares. Por ejemplo, por ejemplo, el Perú, que tiene muchas, muchas formas. Kiara, dime. No te escucho, mi amor. Sí, mañana traigo torta, ¿ya? Y tú me mandas mi regalo, por rápido, ¿ya? Un besote te voy a mandar. Y me mandas una torta virtual, ¿ya? Sí, y lo último de todas las respuestas es libre, ¿no? Sí, mi amor, sí. Escuchen, nuevamente les voy a decir. Hoy día hemos aprendido a conocer otras culturas. Hemos hablado, por ejemplo, de Machu Picchu. Hemos hablado de un rico ceviche que es propio del Perú, de la costa peruana. Hemos hablado del sushi, que es un plato japonés. Hemos hablado de Escocia con los hombres que se visten. ¡Ajá! Sí, qué bonito, Camila. Hemos hablado de Escocia con los hombres que se ponen faldas a cuadritos porque esa es su costumbre, su cultura. Hemos hablado también, a ver, de... de los bailes rusos. También hemos hablado de eso, que es de Rusia y que tienen una forma muy particular de bailar, de moverse también ellos, ¿verdad? También hemos hablado de esos países raros. Bueno, no países raros, son culturas que nosotros no lo hacemos, pero que comen cosas animales. Por ejemplo, los murciélagos, que es China, ¿cierto? Pero no por eso digo, ¡ay, qué asco! No, porque ellos es parte de su cultura. Así como nosotros, en algunos lugares del Perú dicen, yo no lo sé bien, pero dicen muchos que en la costa norte comen gato. Y en la selva, algunos comen monos. Comen también tortugas, que dicen que la tortuga es muy rica, yo no lo sé, y algunos han comido culebras. Han comido culebras. Entonces, todo eso es parte de las culturas. Y tenemos que entenderlas, porque también los demás nos tienen que entender a nosotros. Porque nosotros somos parte de una cultura, la cultura peruana. Y la cultura peruana tiene muchas diversidades. Muchas. Les enseñé la tapada limeña, ¿verdad? La tapada limeña, que se cubría toda la cara y solamente dejaba un ojito y caminaba con sus vestidos largos. Esa era la famosa tapada limeña. Que ya no hay, que ya no existen ahora, pero que es parte de nuestra cultura. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día en nuestro cuaderno. Vamos a recortar las figuritas que hemos conseguido del periódico, de las revistas, del internet, si tengo impresora. Cosas chiquitas. Y las voy a pegar en toda mi página que he puesto el título. Las pego acá. De repente, si conseguí un baile ruso, lo pongo acá. Baile ruso. Si conseguí un rico sushi, comida japonesa. Si de repente, un ceviche, acá pongo ceviche peruano. ¿Entendido? ¿Sí? Si pongo de repente una pareja bailando marinera, lo pego y le pongo marinera peruana. ¿Entendido, chicos? Todo eso lo vamos a pegar en nuestra página, en nuestra página que dice conociendo culturas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Estamos terminando. Y, por favor, le toman fotos a sus tareas y me lo mandan a mi WhatsApp. Todos. Ya. Muy bien. Listo, chicos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, mis bendiciones! También para ustedes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, prearaña! ¡Chao! ¡Bye!